Bueno amigos, como ustedes ya vieron, el último video que subí aquí en el canal, la foto que subió Luis Alberto Aguilera, puso un nuevo Instagram. Será una nueva canción, así que vamos a hablar un poquito de eso ahora. Bueno amigos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien. Espero que ustedes estén descansando ahorita, tomándose un cafecito, descansando. Si estás trabajando, pues también hay que echarle ganas. Espero que ustedes se mantengan bien, con muchísima, muchísima salud y también fuera de peligro de todo lo que está pasando ahí afuera con ese virus que anda por ahí en toda parte. Pero todos somos amigos, claro que sí, Luis Alberto Aguilera hizo presente ahí en sus redes sociales, en Instagram. Como saben de que cualquier cosa de que él ponga o comparte en las redes sociales, pues claro que lo vamos a hablar aquí. Vamos a presentarlo, vamos también a compartirlo para todos ustedes. Yo sé que ustedes están siempre pendientes para ver qué cosa nueva viene con Luis Alberto Aguilera. Ya que él ha estado también un poco distanciado de las redes sociales y de lo que él está haciendo, pues él compartió esa foto que ustedes ven aquí. Él compartió eso que supuestamente pues una nueva canción o será una nueva melodía o algo, algo que viene por ahí ya bien pronto. La vez pasada pues también compartió algo así similar como eso. Pero vamos a esperarnos amigos, vamos a esperar a ver qué sale más adelante. Tal vez nos trae una sorpresa con una nueva canción o aparece en un en vivo en sus redes sociales. Vamos a estar pendientes para ver realmente qué es lo que nos comparte o qué es lo que nos trae, mejor dicho, qué sorpresa nos puede traer también Luis Alberto Aguilera. Así que estén pendientes, estén pacientes también porque poco, 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 porque saben que cuando una persona trabaja bien fuerte y anda calladito es porque algo bueno viene por ahí. Yo sé que no hemos hablado muchísimo de él porque realmente no hay noticias de él que darle por ahorita como se mantienen ahí en privado. Pues mejor así. Cualquier cosa que salga pues saben que aquí lo vamos a compartir para todos ustedes. Yo sé que muchos de ustedes pues ya no lo siguen compartiendo, ya no siguen compartiendo cosas de él. Algunos de ustedes todavía en las redes sociales pues siguen compartiendo fotos, etcétera, porque ese siempre es el apoyo que uno puede recibir de los fans. Pero todos modos amigos, ¿qué les pareció esa foto? Están realmente bien, bien interesados o excited o están ya bien, bien entusiasmados para ver qué es lo que viene nuevo de Luis Alberto Aguilera. Para ver si hay algo nuevo para finales de este año. Vamos a ver, pero nos vemos aquí como siempre aquí, Pito Carabeo. Hasta el próximo video. See you soon guys. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!